Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Te traemos la mejor información de la casa de los famosos Colombia. Isabela Santiago terminó llevándose toda una sorpresa al salir del reality luego de ser expulsada. Pues le cantó la tabla a Karen y a la segura, las más hipócritas de la casa. Acá te contamos. Isabela aseguró que hablaban todo el día de ser fronteras, pero terminó llevándose toda una sorpresa. La casa de los famosos es uno de los reality más reconocidos en Latinoamérica debido a la serie de versiones que han logrado tener éxito en la pantalla chica. Quienes siguen siendo grabados 24-7 a través de VIX, todos estos participantes siguen, sin embargo, con el avance de la competencia han sido varias las sorpresas de las figuras antes de ingresar al top 10, entre ellas la expulsión de Isabela Santiago, quien luego de estar ausente de sus redes sociales y tomarse un tiempo para asimilar la situación y su salida, Isabela se fue en contra de la segura y Karen Sevillano de la casa de los famosos. ¿Qué dijo Isabela sobre la segura y Karen? Aunque Isabela había tratado de no dar mayor explicaciones frente a este tema, recientemente estuvo haciendo parte del programa Buen Día Colombia, donde un corto lapso de tiempo habló de su experiencia siendo parte del reality de RCN. En medio de una de las sorpresas que se terminó llevando, esta tuvo que ver con la segura Karen Sevillano. He recibido muchos códigos, uno de los códigos más contundentes ha sido la hipocresía y la falsedad de algunas personas. De frente te tienen y te volteas, ya estás haciendo señas, los herías, la difamación, esto ha sido para mí lo más impactante, que yo dentro no me daba cuenta, entonces al ver estos códigos aquí afuera, hasta donde puedo llegar, la gente a fingir. Me sorprendí de Karen Inasegura, ellas hablaban todo el día de hacer frenteras, somos las más frenteras, y resulta que no son, son las más hipócritas. Hablaban contigo de frente, te volteabas y de ahí te estaban haciendo señas, diciéndote cosas feas, hablando de ti. Supuestamente yo era su galáctica favorita, pero de la que más hablaban, eran de mí. Cosas feas, unas cosas que yo digo, Dios mío, de Alfredo, de Pantera, o sea, ¿por qué no me dijeron las cosas de frente? Esto fue lo que dijo Isabela Santiago, con respecto a estas dos queridísimas participantes. Además de darse cuenta, de que varios integrantes del Team Papilla, hablaban mal de ella también, la actriz también contó, que la tomó por sorpresa, ver la forma en que hablaba Marta, a sus espaldas. Claro, ella sufrió un montón, refiriéndose a Marta, pero yo también me quedé impactada, de todo lo que estaba pasando afuera, que yo no veía, o sea, Marta hablaba a mis espaldas, admitió Isabela. Finalmente concluyó diciendo, que le encantaría entrar de nuevo a la casa de los famosos, con toda esta información que ahora tiene de los dos equipos, Isabela cuenta que si esto pasara, podría poner la casa patas arriba. Suscríbete a mí a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana, y tú te notificas a mis nuevos videos, para que no te pierdas ningún chisme. Recuerda darle like y compartir.